Quisiera mañana, yo sé, la jabrica en que tu bebes. Quisiera mañana, yo sé, para besarte en la boca, cuando fueras a beber. Cuando fueras a beber, la jabrica en que tu bebes. Muy predicada es meditar, cuando tienes que decirle. Muy predicada es meditar, por la forma de tocar. Muy predicada es meditar, por la forma de tocar. Muy educada es meditar, cuando tienes que decirle. ¡Gracias! 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 La más bonita de todas Se está bailando la Jota Se está bailando la Jota En un muerto de rapaz Jota ¡Gracias! ¡Gracias!